Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy traigo de vuelta juego de Metal ya Risen Revenge, espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribíos a mi canal, y nada, vamos a continuar avanzando. Hay que ocultarse. ¡Oh, hijos de puta! Oh, hija. No, no, no. Venga, ahí, córtalo, ahí, se acabó, eh, me dejo ahí algo, empecé, bebé, me dejo Se acabó. Cuatro menos. Bien. vamos a ir avanzando por los tejados vale, muy bien Wolf, dejando a Camino venga, vamos para abajo y ya estamos abajo y ahora que? este antiguo sistema transporte de Denver esta ciudad era un gran transporte en los últimos años de trenes esta particular línea parece haber sido abandonada a este vale Wolf ahora parece que incluso el sistema electrónico no puede funcionar si, es azul esta muy oscuro bueno, hay que ir utilizando la vista el cyborg se vuelve todo oscuro anda loquito se ve una mierda por ahí hay un gorela por ahí hay un gorela a ver, otra caja por aquí a ver, otra caja por aquí si todavía tienen que ver no te explose no te explose si 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 que ¡Venga, eh, mono! ¡Venga, mono menos! ¡Va, va, va, va! ¡Suelta, suelta, suelta ya, hombre! ¡Ve a la mierda el mono ya, hombre! ¡Cabrón! Unos cabrones de mierda. La cajita pequeña por aquí. Aquí no puedo salir ahora. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Más monos, también A ver A ver, por aquí arriba entonces A ver, que tengo por aquí A ver, que salga aquí A ver Suelta, suelta, hombre A ver, que salga aquí Ua, uau, a ver, que salga aquí Joder Mierda de mono Hombre Mierda el mono Asqueroso Mierda el mono A ver, no va a ser por aquí Un poquito más Que más hay por aquí Hombre Mierda el mono Mierda el mono Mierda el mono A ver, no va a ser por aquí A ver que hay más adelante No hay nada ¿Qué pasa? Oh, hay luz Mierda el mono 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 No hay nada Hijo de puta Hijo de puta Ah... que cabrón... Te voy a dar yo para el pelo ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¡Calla aquí, cabrón! ¡Ah! No he acabado... Se acabó... No fue Junior antes... A ver, ahora para donde me manda eso. Y venga, hay por detrás. Y venga, hay otro por detrás. Y venga, hay otro por detrás. Hacen facilitos. Nada más por allí. Hay otro cofre. Fortaleza. A ver. Nada más. Ya está todo, pues vamos para adentro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que los nanos expresan. Escucha a ellos. ¿Qué estás hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando, man? what? ¿Qué está escuchando? No. No. Otra es. ¿No me encanta ya? Voy a dejar que le pegue, el tonto ¿Es algo que pasa, Raiden? No, no... Están ahí pensando en pegarme pensando en todo eso. Fuera, se acabó, hombre Más hamburguesa Más hamburguesa para Raiden Ahí ¿Y ahora qué? ¿Qué le pasa con Sam este? ¿Qué le pasa con Sam este? Yo pensaba que tenían una decisión Una decisión faira No como tú Las personas son diferentes Las personas son diferentes ¿Qué le pasa con Sam este? Así que están todos los mismos mismos ¿Tú y tus hermanos? ¿Manipulando la gente por nuestro propio bien? Parece que mi declaración ha te afastado Me disculpe No, no. No sé que estás correcto. Como los AIs, nos adaptamos como aprendemos. Como el individuo operan, hombre o máquina, alterando el curso de la gente. No es una de mis directores definidos. Creo que eso es una creación. El comportamiento de Samuel no corresponde a los parámetros establecidos. ¿Lo conoces? Afirmativo. Estamos juntos en tres misiones anteriores. Ha sido muy competente. Creo que lo he visto. Lo he encontrado siempre. Dependente. Hasta ahora. Scouting data para la siguiente área. ¿Cómo que hasta ahora? ¿Se está consiguiendo? ¿Wolf? Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy de Metal Gear Rising Revenge. Espero que os haya gustado. Comentadme, dadle al like, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!